Muy buenos días, queridos amigos televidentes, estamos ya empezando Viva Mejor, hoy día vamos a hablar acerca de un tema sumamente interesante y es el síndrome metabólico y la cirugía que corrige a este defecto, pues para eso vamos a contar con la presencia de un destacado especialista en el tema les recuerdo que el 222-16-18 siempre está a mano de ustedes para cualquier pregunta o consulta que tengan que hacerle al doctor, y también nuestra fanpage de Facebook arroba Viva Mejor TV, y síganos por Instagram, pues este es su programa que siempre nos ayudará en todos los temas que ustedes tengan, de medicina alguna consulta que quieras hacernos, bienvenido así es que bueno, vamos a ver ahora una nota que nos tiene preparada producción acerca de qué es el síndrome metabólico, vamos producción con la nota cirugía para el síndrome metabólico la cirugía metabólica o más conocida como la cirugía de diabetes mellitus tipo 2 se realiza cuando no se logra alcanzar los niveles deseados de la glucemia, que es azúcar en la sangre se da por lo general entre pacientes de 35 a 40 años pese a que se tenga un buen tratamiento médico mediante medicina, dietas y ejercicios pero este tipo de cirugías se puede dar tanto en diabetes severas como leves su principal técnica quirúrgica se basa en el tipo de pacientes bypass gástrico por videolaparoscopía que es una forma de acceso a la cavidad del abdomen que permite la entrada de pequeñas incisiones en la piel para poder conseguir realizar la cirugía la cual consiste en la modificación de la anatomía del aparato digestivo creando un pequeño estómago lo que producirá restricción en el volumen de alimentos es decir, las porciones de alimentos necesarios para sentir saciedad serán mucho menores a las originales y se realiza mediante un bypass de intestino de las primeras porciones del intestino delgado sitio donde se absorbe la mayor cantidad de grasa que ingerimos los principales beneficios de esta cirugía es retener menos dolor y pronta recuperación adicional a esto, demuestra la disminución e incluso hasta la ausencia de la necesidad de medicación para la diabetes dependiendo esto de cada caso particular también se reducen los riesgos cardiovasculares valores de lípidos en la sangre y necesidad de medicación anti hipertensiva muchísimas gracias producción por esa excelente nota como siempre y bueno, vamos a presentar ahora a nuestro querido invitado quien es el doctor Carlos Gómez el doctor Gómez es cirujano general y con una subespecialidad en cirugía bariátrica en la Universidad de México UNAM es también jefe del servicio de cirugía general del Omni Hospital y tiene un premio al médico científico en cirugía otorgado por la Sociedad de Cirugía General del Ecuador y premio al mejor profesional en su especialidad otorgado por el IOSIM y el CIS doctor Gómez, muchísimas gracias por haber aceptado esta nuestra invitación a estar aquí en este nuestro programa y bueno, vamos a querer escuchar todas sus experiencias todos sus conocimientos acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy el síndrome metabólico que sabemos bien afecta a muchísimas personas en el mundo generalmente a personas jóvenes, adultos jóvenes o adultos de en la etapa entre los 40 a 50 años y bueno, esas descompensaciones como todos sabemos y bueno, vamos a enterarnos un poco más acá pues bueno, puede traer muchas consecuencias a nivel de cardiovasculares inclusive tienen mucha connotación en cuanto al sentido de la diabetes puede empeorar, qué sé yo pero para esto hay una solución así que doctor Gómez, vamos a invitarle a que por favor usted nos explique un poquito más qué es esto del síndrome metabólico y cómo lo podemos solucionar Bueno, muchísimas gracias, buenos días quiero en esta mañana hablar sobre algo muy importante que es el síndrome metabólico y la diabetes Ajá, correcto Realmente es una enfermedad, la diabetes es una enfermedad que desde hace mucho tiempo se viene tratando clínicamente con medicamentos Así es Y que hoy ya se puede hacer una cirugía Realmente creo que es algo nuevo cuando yo comencé mi carrera como médico general jamás hubiera pensado que un paciente con diabetes se podía operar Operar, claro Hoy en día ya en el mundo se realiza una cirugía como la cirugía metabólica la realizan en todas las partes del mundo Existen países como Brasil donde el Estado ya la paga Ajá, eso es interesante Y existen conceptos nuevos, ¿no? Hay un concepto general, inclusive por la Organización de la Salud Mundial donde este tipo de cirugías tienen que incrementarse a nivel del mundo Se dice que para ellos un objetivo para el 2050 es que esta cirugía se haga igual como se hacen las cesáreas en el mundo y que en el mundo se hagan el número de cesáreas de lo que se hace hoy día estas cirugías O sea, cambiar Esta es una cirugía que nace para modificar algunas cuestiones hormonales Ok Cuando nosotros hablamos de un síndrome metabólico hablamos de un trastorno hormonal Claro, y es que efectivamente hay una hormona específica que se afecta y que está en su mayor parte en el estómago Usted me explicó en alguna ocasión que lo visité en su consultorio Entonces existe este síndrome metabólico que el paciente lo padece aproximadamente entre 5 a 10 años y luego termina siendo diabético Ok Existen hormonas muy importantes, entre estas las incretinas Se descubrió estas incretinas y se manejan con medicamentos haciendo que actúen sobre ellas Pero luego se comenzó a investigar por qué pacientes que se hacían bypass gástrico mejoraban sus niveles de azúcar Y hoy se dan cuenta de que existen unas hormonas en la primera porción del duodeno Ah, ah Entonces, esta cirugía tiene tres cuestiones fundamentales cómo actúa su mecanismo de acción La primera es un mecanismo donde ya la comida ya no pasa por el duodeno ni pasa por el páncreas O sea, no se va a absorber Ya no va a pasar por ahí Ajá Hacemos un puenteo y le buscamos otro Como se vio en el Como en el video Entonces, lo que hacemos es un puente donde la comida ya no pasa por el páncreas Lo desviamos la comida Ese efecto hace de que el páncreas comience a trabajar de una manera más efectiva y correcta produciendo insulina de buena calidad Ok Esa es una La segunda es que el intestino que unimos a este estómago Ese intestino ya no absorbe todos los carbohidratos y azúcares que el paciente come Entonces, una gran cantidad de lo que come el paciente lo va a descartar, a defecar Entonces, es un segundo mecanismo El azúcar ya baja porque no estimula el páncreas No absorbe todo lo que come Y además, es una cirugía donde los pacientes bajan de peso Porque sus ganas de comer, llamémoslo así, sus ansias de comer van a disminuir, ¿verdad? A tener una reducción también del estómago porque el estómago también se va a reducir Totalmente Dos cuestiones es muy importante Los pacientes diabéticos siempre tienen mucha hambre Así es, ansiedad Tienen demasiada hambre porque sus niveles de azúcar están altos en sangre Pero sus órganos, el cerebro, sus músculos no tienen azúcar Porque el transportador, que es la insulina, no ha podido llegar con el aporte de azúcar adentro de los órganos De modo que mi cuerpo pide azúcar, pero no llega Claro Solo se queda en el torrente sanguíneo Ah, ya, entonces habría una, llamémoslo así, resistencia a la insulina Una resistencia a la insulina Siempre va a sentirse cansado Cansado y con mucho apetito Porque un mecanismo que el cuerpo le pide comer para recuperar energía Pero realmente la energía no llega Entonces se convierte en un conflicto Porque el paciente puede terminar inclusive con grandes niveles de azúcar Sin azúcar en sus órganos, con un deterioro Y en el futuro haciendo un problema de depósito de colesterol A nivel de sus coronarias Y un deterioro total de sus órganos Claro, porque vamos a, esos carbohidratos no se van a sintetizar Y entonces se van a comenzar a depositar Usted me comentaba también, doctor, de que tenía algunos, muchos casos De personas que habían ido a su consulta Y bueno, con pesos extraordinariamente grandes, gigantes, llamémoslos así Personas de más de 300 libras, 400 libras Que yo dije, wow, o sea, yo soy flaquita al lado de esas personas ¿Sí? ¿Qué, con qué problemas de salud contaban ya esas personas? Me imagino yo que con diabetes, ¿verdad? Son esas obesidades que llamamos ya mórbidas Personas muy, muy gordas Que a veces inclusive ya casi que ni comen O bueno, si comen, se engordan más de lo que una persona normal Se debería engordar consumiendo la misma cantidad de comida O sea, porque la van a metabolizar Y de ahí viene el asunto del síndrome metabólico Es una, yo para mí es un déficit de ese metabolismo Producido precisamente por una deficiencia de la insulina Que el páncreas, como usted bien dijo, está produciéndolo en déficit Exactamente, todo lo que usted dice es correcto, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente que viene de 300, 400 libras Mucho de la sociedad califica a este paciente como el gordo En la sociedad, pues no es el gordo, es una enfermedad Es un paciente que tiene una enfermedad Entonces, inclusive el concepto de obesidad hoy día Es una enfermedad metabólica que almacena grasa Entonces, son pacientes que en la base tienen un trastorno Y que no es que coman tanto, sino que su cuerpo no lo puede gastar Y lo almacena Entonces, tenemos pacientes donde no hay un gran consumo de calorías O un consumo normal, pero el almacenamiento y el peso del paciente es mayor Usted mencionaba también de que en Brasil Lo tienen ya como política de salud esta cirugía Precisamente porque cura la diabetes Y es que a la larga resultaría más barato Hacerle este tipo de cirugía a un paciente Que estarle dando el tratamiento de la diabetes de por vida Corríjame si me equivoco O sea, yo pienso que esa visión es buena Corrijo el problema de raíz ¿Sí? Le quito la diabetes El paciente baja de peso Se va a ver muy bien Se le termina la diabetes Porque esta es la cirugía para el diabético Y me olvido después de darle tratamiento Sí Bueno, definitivamente hay aquí algunos aspectos Primero, todos los pacientes diabéticos no se pueden operar Ah, ok Hay eso que es importante, ¿no? Debemos estudiar al paciente para saber cuál califica o no a la cirugía Lo primero, que sean pacientes menores de 60 años Eso es importante Si tenemos un paciente de 70 con diabetes Ya no califica este procedimiento Segundo, que no tenga más de 10 años con diabetes Porque ya no va a este páncreas a reaccionar de una buena manera A producir insulina para sustituir el problema metabólico Y tercero, hacemos un examen en sangre Donde vemos el péptido C Más o menos nosotros calificamos la reserva pancrática de cada paciente Si nosotros tenemos un paciente joven de 50 años Que tiene 3 o 4 años con diabetes Y con muy buena reserva Nosotros vamos a tener un resultado excelente Y ese paciente lo más probable es que no vaya a usar medicación Entonces, yo creo que debería haber una política de salud Donde a este tipo de pacientes se los apoye y se los tenga que operar Porque son gente joven y que está en la mejor época de su vida En la época más productiva Porque entre los 40 y 55 años es donde más se presenta este tipo de problemas Cuando el paciente, la persona está en su etapa productiva Se han hecho estudios que un paciente con diabetes Sin complicaciones Termina gastando de su bolsillo más o menos unos 170 mil dólares En toda su vida En el medicamento, en la consulta, en el examen Teniendo un seguro Y es que de eso vamos a hablar Vamos a hablar acerca de eso, de lo del seguro Porque eso nos interesa Y vamos a ver que si hay probabilidades De que estas personas que a veces no tienen acceso A este tipo de medicina Lo pueden hacer tranquilamente Y vamos a hablar de eso un poco más adelante Porque ahorita doctor, discúlpeme Nos vamos a ir a un corte Porque ya regresamos con más de Viva Mejor Espérennos por favor Viva Mejor Listo, hemos regresado Y vamos a tratar ahora en este bloque Acerca de algunos mitos y verdades Que tenemos en relación a este tema Que estamos tan interesantes tratando el día de hoy Y es el síndrome metabólico Doctor Gómez, quiero que me ayude con algunas A resolver algunas inquietudes Como tengo el primer mito que me dice ¿Se puede volver al peso normal Con una cirugía de síndrome metabólico? Bueno Lo primero es que hay varias técnicas quirúrgicas Y todo es diferente En el mecanismo de todo Si nosotros tenemos Una cirugía como la manga gástrica Que es una cirugía donde hacemos un problema restrictivo Donde solamente Reducimos la cantidad de consumo Donde no estamos saltando el páncreas Donde no estamos haciendo una mala absorción La reganancia de peso en los Estados Unidos Está alrededor del 30% O sea, un paciente puede reganar un 30% O sea, de 100 pacientes operados Tenemos 30 pacientes que vuelven a hacer a su peso Si nosotros hacemos un bypass gástrico La reganancia habla de un 0 De un 08% A 1.5% O sea, 1 de 100 Entonces es totalmente diferente Hacerse un bypass O una manga Entonces es importante eso saber Ahora, hay mucha controversia Dentro del aspecto médico Y quirúrgico Donde a la manga Muchos grupos quirúrgicos No la consideran como una cirugía metabólica O sea, la dicen no es metabólica Otras personas que les gusta mucho Cirujanos que son muy amantes a la manga gástrica Dicen que sí es metabólica Personalmente yo no la creo metabólica Más estética Es más para bajar una cantidad Llamemos ya más estética Sí Pero para solucionar un problema Complejo, metabólico No lo es Entonces Pero así es lo que a tal lado Hay gente que también al balón gástrico Le dice que ayuda a metabólico Para mí nada No es El bypass gástrico Es el único procedimiento Donde uno O yo he visto en mis pacientes Verdaderamente un cambio En su vida Porque mejoró sus niveles de azúcar Porque ya no toman medicación Porque son pacientes Que ya no están reganando peso Exacto Y todos los beneficios Yo conozco Yo conozco algunos pacientes suyos De hecho Muy cercanos a nuestro entorno Donde ya tienen más de 2, 3 años de operados Y están igualitos O sea No han ganado peso Por el contrario Se mantienen Y lo que antes eran hipertensos Eran diabéticos Ya Cero hipertensión Cero diabetes O sea Resolvieron su problema metabólico Porque ese es el fondo ¿Verdad doctor? Así es Realmente Nosotros comenzamos esta cirugía Aproximadamente hace 5 años Donde todavía no estaba aprobada A nivel del mundo Nosotros hacíamos un consentimiento informado Notarizado Donde el paciente aceptaba Hacerse este procedimiento Pero hace 2 años En Roma En el consenso mundial de Roma Aceptan a la cirugía metabólica Como una alternativa válida Para los pacientes con diabetes O sea No es una cirugía Que no esté ya hoy Por eso está en boga A nivel del mundo Porque ya está autorizado Entonces Hoy día Un paciente diabético Tiene la alternativa O me opero O sigo mi tratamiento clínico Tengo 2 alternativas Ahora Si me quiero operar Tengo que cumplir Con los parámetros De peso De edad Y de mis niveles De reserva Porque usted Me imagino que usted Les hace un estudio A esos pacientes Que vienen a su consultorio Doctor Tengo necesidad De bajar de peso Puesto que ya me están Molestando la presión Soy diabético Por más de que hago dieta No bajo de peso Entonces Me imagino que esa persona Entra pues a un estudio Preliminar Prequirúrico Llamémoslo así Y que tiene que cumplir Ciertos requisitos Como usted bien dijo ¿No? Así es Por eso que yo siempre Converso con los pacientes Algo muy importante Cuando nosotros hablamos De cirugía bariátrica Cirugía bariátrica Quiere decir Tratamiento para la obesidad En latín Eso quiere decir bariátrica Y la otra Es cirugía metabólica Voy a arreglar Un problema metabólico Cuando yo tengo Un problema de peso La última alternativa Que yo debo tomar Es la cirugía Primero tengo que ir A un nutricionista Ver si puedo Conseguir mi peso Con la nutricionista Meterme en ejercicio Cambiar mis hábitos De nutrición Pero si no lo he logrado La última alternativa Es la cirugía Pero cuando hablamos De tener diabetes Y que yo recién Tengo un año Con diabetes Yo pienso Y la sociedad Este De cirugía metabólica Aconseja que la cirugía Se haga lo más pronto Entonces En bariátrica Es mi última alternativa Ok En metabólica Es mi primera opción Claro Entonces Tenemos que pensar Que si yo tengo diabetes Tengo que operarme Lo más tempranamente Para tener el mejor resultado Porque existen pacientes Que ya vienen Con amputación de miembros Con insuficiencia renal Entonces dice Yo ya estoy en diálisis Y quiero operarme Porque tengo diabetes Y ya esos pacientes No se pueden operar No se pueden meter Dentro del grupo De pacientes Que pueden Estar Beneficiados Por la cirugía Doctor Tengo un segundo mito Y me dice La cirugía Del síndrome metabólico Es la salida fácil Para eliminar Por completo La obesidad Es lo que veníamos diciendo Entonces Si yo traigo Un problema de peso Solamente de peso Y no tengo ningún problema Metabólico Puede ser Una manga gástrica Nada más Y uno ve Desde que En el momento Que se siente el paciente En nuestra consulta Comenzamos a ver Las manchas en el cuello Que ya son Síntomas De resistencia a la insulina Ya tienen síndrome De alcantosis nícricans Entonces tiene ya Manchada la cara Existen estos pacientes Se manchan mucho La cara se ve como color negro Su cuello está negro Sus codos están negros Sus axilas negras Sus ingles están negros Ese es un paciente Que ya trae un problema Metabólico Y que hacer una manga gástrica Es hacer un fracaso Ese paciente Le va a bajar de peso Un poco Los primeros seis meses El año Y en tres años Está igual Igualito Y no se le resolvió Y no se le resolvió El problema Entonces Esas cosas Nosotros valoramos Para saber No solamente es bajar de peso Y no solucionar Una enfermedad de base Claro Porque usted bien dijo La obesidad Es una enfermedad Que conlleva Pues a muchas otras cosas Dicho sea de paso Tengo un tercer mito Que me dice Para acceder a la cirugía Del síndrome metabólico ¿Es necesario tener Peso elevado? Bueno Hoy día Está ya Muy Protocolizado Ya existe un protocolo mundial Que hay que respetarlo Se operan pacientes Que tengan Si tienen diabetes Que tengan Menos de 60 años Y que tengan Buena reserva Y que tengan Más de 30 De índice De masa corporal Pueden someterse A una cirugía metabólica A mí me falta La diabetes Nomás Si no El paciente Si no tiene diabetes Tiene que superar El 40 De IMC De índice De masa corporal Entonces Si un paciente Tiene 40 de índice De masa corporal Y tiene las manchas Resistencia a la insulina No es diabético Pero ya está cerca Ya está cerca Se puede proceder A hacer la cirugía De modo que No solamente Esta cirugía Es para los pacientes Extremadamente obesos Sino Para pacientes Que tienen la enfermedad Eso es muy importante Entonces dice Yo no soy obeso O si soy un poquito Pero tengo mi barriga Pero resulta Que yo soy diabético Entonces tiene el problema Metabólico Entonces A eso vamos a resolver Entonces Se hace un cálculo Se pesa al paciente Con la estatura Se hace un cálculo Y si tiene más de 30 Con diabetes Es paciente Y si tiene más de 40 Sin diabetes También se puede hacer Un tipo de esta cirugía Perfecto Cuarto mito El límite de edad Para realizarse Una cirugía De síndrome metabólico Es hasta los 40 años No No Es hasta los 60 60 Sí Se hace Hay que recordar bien No solamente Hasta cuándo Sino desde cuándo Primero Es los pacientes De diabetes tipo 2 La diabetes tipo 1 Diabetes juvenil Es una diabetes Donde el paciente Tiene un problema En su páncreas Donde no se No se desarrolló El páncreas No hay páncreas Y esos pacientes Serán Para toda su vida Insulino dependiente Insulino dependiente Y esos pacientes No se pueden operar Muchos pacientes dicen Tengo diabetes Desde los 15 años Me puedo operar No se puede Y eso es algo genético Exactamente Entonces no No se pueden operar Esos pacientes Ahora Cuando comienza el problema El metabólico Siempre se asienta más Cuando los cambios Vienen tanto En el hombre En la mujer A partir de los 40 años En la menopausia En la andropausia Comienza a sentarse Existen factores Que predisponen A mayor La gente que ha tomado Anticonceptivas El tomar alcoholismo El sedentarismo Eso predispone más Y siempre es a los 40 años Entonces El factor estrés Muchísimo Juega un factor Importantísimo El cuerpo no funciona Igual con estrés O sin estrés Entonces por eso Siempre nosotros Andamos Inculcándole al paciente Que se operó En que haga ejercicio En que 30 minutos En que 30 minutos de ejercicio Es importante Para no volver a caer En el problema Del sedentarismo Y del estrés Eso Porque el ejercicio Disminuye el estrés Se realiza Claro El activar el sistema circulatorio Hace que funcione Muy bien Todo su cuerpo Y que baje Su nivel De estrés Y ansiedad Entonces No es lo mismo Inclusive Un paciente operado De una cirugía Metabólica Que está saliendo A hacer 30 minutos De caminata Con el que no Sus niveles de azúcar Mejoran muchísimo más Con esos 30 minutos De Porque es un momento Donde los músculos Se activan Consumen el azúcar Que está circulando Y como ya tiene Un buen transportador Que es la insulina Sus niveles andan Muy bien Solamente con 30 minutos De caminata Mire usted Solamente 30 minutos De caminata Que bueno Tengo otro mito Que es el quinto Llevar una dieta Balanceada Es ideal Después de pasar Por una cirugía De síndrome metabólico Claro Es fundamental Es fundamental No es que yo me opero Y ahora voy a A disfrutar De todos los placeres Del mundo Claro Hay que hacer Una dieta equilibrada Donde nosotros Siempre aconsejamos El consumo De la mayor cantidad De proteína Ahora Existen pacientes Que entran Al otro extremo Que tienen terror A comer carbohidratos Y tampoco Sucede eso El paciente Va a comer Menos cantidad Va a comer De esa pequeña cantidad Que consume Va a descartarla Entonces No es que si yo Pero de la cirugía Metabólica De la cirugía De la diabetes Nunca más voy a poder Comer un carbohidrato Un arroz O una papa No Porque a veces Tienen eso en la mente De temor De volver a ser diabéticos Pacientes que ya Sus azúcares Están normales Y entonces dicen No Yo ya no vuelvo A comer Nunca más Lo que debe dejar El paciente Es el azúcar Blanco Que es un azúcar Que realmente No beneficia Al paciente diabético Y más bien El paciente Usar Tanto un edulcorante O a su vez Un azúcar Como el azúcar Morena Entonces No es quitarme Los carbohidratos Y irme hacia el otro Estema Porque el cuerpo Necesita carbohidratos Por supuesto Que es la energía De nuestro De nuestro organismo Es la gasolina Exacto Eso es lo que nos va a dar El ímpetu Para poder trabajar Normalmente Tengo un último mito Doctor El sexto Dice ¿Se puede hacer ejercicio Al poco tiempo De haber pasado Por una cirugía De síndrome metabólico? Bueno Este ¿Qué tiempo es recomendable Después de la cirugía? De seis a ocho semanas Ah Que usamos Primero estamos Luego de una cirugía De este tipo El paciente Tiene unas dietas especiales Que no es para bajarle de peso Sino porque esto Tiene que cicatrizar De modo que son Unas dietas líquidas Donde existen Muy bajo consumo De calorías Entonces no podemos Mandar al paciente A hacer ejercicio Porque el paciente Puede tener una recaída Porque no tiene energía Pero ya aproximadamente A las seis semanas El paciente ya tiene Un buen consumo De calorías Y ya puede salir A hacer ejercicio O sea Nosotros Mandamos hacer ejercicios De bajo impacto O sea No es que va a hacer Crossfit Un paciente Tiene que Puede ir a nadar Caminar Hacer una bailoterapia Bicicleta O hacer Cardiovascular Esos son los ejercicios De un paciente Con un problema Metabólico Perfecto Entonces Bien Tenemos La cirugía metabólica Que se la va Precisamente A dirigir A esas personas Que tienen A más del sobrepeso Y que no sean Mayores a 60 años Que tengan problemas De diabetes O algún problema Ya de tipo Hipertensión O algún problema Cardiovascular Así Así Esas personas Va dirigida Este tipo De tratamiento Este tipo De cirugía Entonces Con esto Vamos a pasar Al próximo bloque Después de irnos A un corte comercial Así es que Ya regresamos Con más de De viva mejor Espérennos Por favor ¡Gracias! Listo Muchas gracias Por permanecer En nuestra sintonía Y bueno Vamos a hablar ahora Acerca De las experiencias Que el doctor Gómez Ha tenido A lo largo De su trayectoria Profesional Con este tipo De cirugías Y los tratamientos Para el síndrome Metabólico Recordándoles Que el 2-22-16-18 Está a sus órdenes Para cualquier llamada Y también Por redes sociales Si nos quiere hacer Alguna consulta En nuestra fanpage De Facebook Arroba Viva Mejor TV Instagram También a sus órdenes Así es que Bueno Empezamos doctor Cuéntenos un poquito más ¿Qué experiencias Usted ha tenido Con sus pacientes En relación A si han sido disciplinados Han cumplido Con las órdenes ¿Cuál fue la expectativa De esos pacientes Que tuvieron Para realizarse Este tipo de cirugía Si lograron Si lograron su objetivo Final De disminución De peso O sea Me imagino yo Que en las consultas Posteriores Que ha tenido Usted pudo haber Conversado Y percibido Toda esa sensación O de bienestar O de que no era Lo que yo esperaba Que se yo Cuéntenos un poquito más Doctor Acerca de eso Bueno Es un La experiencia Con la cirugía Es Es formidable Es algo muy lindo Que uno lo vive El día a día Y creo que es algo Que a uno En su trabajo Lo fascina Y que uno se levanta Muy temprano A irse a trabajar Y realmente Existen dos cosas Como médico Que uno percibe El ver un paciente Extremadamente obeso Y que uno le opere Y que después de unos Ocho, nueve meses Venga delgado Con otra ropa Y con una autoestima Altísima Entonces Le da mucho Placer Como médico Nosotros Los médicos Nos da mucho gusto De ver eso Pero luego Cuando ya comenzamos A hacer la cirugía Para diabetes Que es otro tipo De cirugía Donde tenemos un paciente Que muchas veces No son grandes obesos Un paciente con sobrepeso Y viene sin medicación Sin ponerse insulina Creo que es mucho Más emocionante Claro O sea Ver que el paciente Dice doctor Ya no me pongo insulina Es lo máximo Que me ha pasado En mi vida Y yo pensé Que yo ya con esto Me moría Realmente Eso No tiene valor Es mucho más gratificante Para el médico El ver a este paciente Que ya no usa Medicación Que ver el otro Que está delgado Y que cumplió su sueño De ser flaco O flaca Ahora Es importante Nosotros siempre Vemos cuando hacemos Una cirugía Para la diabetes Hay etapas Son etapas Un porcentaje Bajo De pacientes Sale del hospital Con sus niveles De azúcar Este Normales O sea No quiere decir Que yo me opero Este momento Y que al otro día Ya el azúcar Me amanece En normal Hay ese paciente Un porcentaje bajo Justamente El día de hoy Voy a darle Un paciente Alta Un paciente Que se hizo Su cirugía Por su diabetes Y ya Ayer ya le marcó Todo el día Sus niveles De azúcar normal Ay que bueno Sin haber ingerido Ningún hipoglucemia Para bajar el azúcar Sin ninguna insulina Ni antiviraléticos orales Nada Pero eso es un porcentaje De pacientes bajo Normalmente Lo que nosotros Vemos en los pacientes Y es lo que fue Cuando nació esta cirugía Porque una cirugía Que nació nueva Y fuimos aprendiendo Sobre el andar También Porque no había libros Para Claro No había experiencia No había casos Nos tocaba llamar Yo llamaba Un amigo Que es mi profesor A México Esto me pasó Esto de aquí Porque no había Donde literatura Hoy día Ahí justamente Ya se armó En el mundo Una comunidad De los cirujanos Metabólicos Y estamos en un chat Constante En el whatsapp Donde estamos contándonos El día a día De las experiencias Pero antes Cuando no existía Estábamos nosotros En el Solamente aprendiendo Con el libro Que era el paciente Así es Entonces veíamos Primero el paciente Diabético Llegaba y tenía 150 de azúcar En el momento Que llegaba al hospital Ya se le subía Solo el susto Que ese día se operaba Miraba al médico Ya estaba con 200 Comenzábamos la cirugía A la hora de la cirugía Intraoperatoriamente Le pedíamos un control Ya es el paciente Ya subía a 280 Entonces pasaba a la habitación Y tenía 230 Los familiares Muy asustados Porque entró con 150 Y ya tiene 230 ¿Qué pasó? ¿Le hizo daño a la cirugía? Le hizo mal No le va a funcionar Le salió al revés ¿Cómo fue? La cirugía va bajando Con el tiempo Y nosotros Debemos esperar Hasta tres meses Para que Se estabilice Porque es una enfermedad Es un problema metabólico La cuestión De la corrección Hormonal Es con el tiempo Entonces Es un Es un porcentaje Bajo De que sale del hospital Con los niveles Este cero Pero Todos mejoran Créame que Es una cirugía Que si el paciente Se hace Todos mejoran Unos mejoran Espectacularmente Otros Yo tengo Aproximadamente En todos los pacientes Son más de 560 pacientes De diabetes Operados Solo diabetes No con obesidad Sino pacientes diabéticos Este tipo de pacientes Son No 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 pasan Créame En estadística Del 0.6% Que no mejoraron totalmente O sea Muy alta Muy alta La efectividad Pero hay que escoger Bien el paciente Por supuesto Ahí está El secreto Y lo que fuimos aprendiendo Entonces esos pacientes Que tienen 15 años Con diabetes Que son insulino dependientes No les va tan bien A la cirugía Mejoran todos Si mejoran Pero Es imposible Decirle a un paciente Que la misma respuesta Vayan a tener Que la misma respuesta Que un paciente De 55 años Que no usa Sino Antidabéticos orales Que uno que tenga 60 Y tiene 15 años De diabetes Entonces Eso es importante Nosotros para saber Si todos van a mejorar Cuanto van a mejorar Ahora Una pregunta Que siempre me hacen Los pacientes Y vuelvo a ser diabético Si me opero Pues realmente Repende de la reserva pancreática Si nosotros tenemos Una reserva pancreática Muy bajita La cirugía Le va a servir 5 10 años Pero si tengo Una reserva Intacta Buena Yo creo que Esos pacientes Jamás volverán A ser diabético Porque eso es importante Doctor Dígame una cosa El paciente más gordo Más gordo Que usted ha operado Y que ha tenido diabetes ¿Cuánto ha pasado? 760 libras 760 libras Es un paciente Que es el récord Que nosotros hemos tenido Y que nos dejó Muchas enseñanzas Para el grupo médico Para el hospital Después de un paciente De estos Nos tocó comprar Muchas cosas Para implementar El hospital Porque nos tocó Incluso la mesa De cirugía La cama La silla de ruedas El tensiómetro Entonces ya estamos preparados Para ese tipo de pacientes ¿Y cómo está ese paciente actualmente? Perfecto Es un paciente Que es nuestra estrella Porque es uno Que lo seguimos mucho Este Es un paciente Que entró con toda la mentalidad De que a él No le iba a funcionar Ya en su mente Estaba de que Se la hacía Por presión familiar No porque estuviera convencido Hoy ama su cirugía Me ha mandado A todo amigo Que ve por ahí Que está medio gordito Lo trata de convencer Que se opere ¿No? Ok Es algo importante Entonces Él es su mejor No es Mi publicidad Que anda por la ciudad De Guayaquil Ay que bueno Entonces realmente Él ve Que esta cirugía Que él no creía Que podía mejorarle Porque había probado Muchas cosas Muchos tratamientos Dietas Ejercicios Pastillas Y nada le funcionó Entonces a veces Estos pacientes Entran en un estado De abandono No me funcionó nada Me dedico a comer No voy a tomar pastillas No vuelvo a donde el médico Y como y que me muera O sea así es el pensamiento Porque se baja un poco Su autoestima Y entonces Pero a veces Siempre hay la presión familiar Que dicen bueno Vamos a Veamos esta última alternativa Veamos esto El paciente le va muy bien Realmente le va Y la gente que está alrededor Dice wow Como cambio Vengo porque usted le operó A fulano Doctor y algo que de pronto Todo el mundo se pregunta Quiere saber Cuanto más o menos Cuesta una cirugía Para metabólica Para resolver este problema Porque habrá gente Que tiene como solventarla Porque tiene un seguro médico Bueno sabemos que no Todos los seguros médicos Cubren este tipo de cirugía Pero ya actualmente Como usted bien ha dicho Los seguros con Y mucha inteligencia Han dicho no pues Para cubrirle a un diabético O a un hipertenso A un probable Paciente que le va a dar Un infarto Del miocardio Del corazón O infartos cerebrales Para tener Esas enfermedades Ahí latentes Que en algún momento Me van a costar La bola de plata Prefiero pagarle Una cirugía metabólica Que voy a evitar Ese tipo de problemas Muchos seguros Ya lo están pensando Usted me ha dicho Que ya aquí En la ciudad Existen un par de ellos Entonces Cuéntenos Más o menos Cuánto costaría Una cirugía De este tipo Bueno Es importante Todo En esta cirugía Todo evoluciona Muy rápido Como le digo Hasta la comunidad De los cirujanos Que hacemos esto Cada vez nos reunimos más Cada vez somos más Cada vez hay por todo lado Hay mayor aceptación Todavía existen médicos Que dicen Que no Que no sirve la cirugía Que no vale Que no Pero Todo lo que es nuevo Va comenzando De cero a más Claro Así es Yo creo que en unos años Todas las aseguradoras La van a pagar O sea Yo pienso Que comenzó una Y veo La percepción De mis pacientes De que yo me voy a pasar Esa aseguradora Porque esa sí la paga Entonces todo es competencia Creo que en la vida Todo hay una cuestión Competitiva Entonces ya Cuando Va a haber Cuando está habiendo Un vuelco De muchos pacientes Que se están yendo Pues las otras Se me están yendo Los pacientes De mi aseguradora Entonces yo también La voy a pagar También tengo que darla Como beneficio Voy a darla como beneficio Entonces yo creo que Será nomás cuestión de tiempo Cuando ya todas las aseguradoras La vayan a pagar Bueno y hablando de aseguradoras Quiero doctor enviarles Un saludito A mis amigas A mis colegas De Bumi Si Yo soy Parte del staff de Bumi Que es una de las aseguradoras De acá del Ecuador Y que nos están viendo Porque ya les dije Que íbamos a presentarnos Usted y yo En este tema Doctora Más le los saludos Pues bueno Muchos saludos Para ustedes chicas Un fuerte abrazo Un beso Y bueno Nos vemos más tarde Y ella Esa es una de las aseguradoras Que paga pues este Este tipo de cirugía Realmente este Para mí fue Muy grato Hace como un año Aproximamente me visitaron Y me dejaron una publicidad Donde ya Este Ya pagaban la cirugía Claro Entonces yo muchas veces Este Recomiendo la aseguradora Porque este Asegura Contra La enfermedad metabólica Y entonces es una ventaja No todo el mundo tiene Para pagar una cirugía Para pagar una cirugía Vamos hablando de una cirugía Entre ocho mil a nueve mil dólares Entonces este Y además que Este tipo de cirugías No solamente son costosas Sino hay que ver Que la enfermedad Si usted ve Es también hereditaria Por supuesto Entonces estas personas Toman el seguro También con sus hijos Entonces está Están precautelando La salud Precautelando algo Por si en el futuro Sus hijos Necesitan Llegan a tener Entonces tienen un respaldo Con la aseguradora Por supuesto Y es algo que uno Siempre lo piensa ¿No? Cuando toma un seguro Mis hijos también Pueden tener las enfermedades Que tengo yo Ok Vamos a contestar Una llamada doctor Que tenemos al aire Hola ¿Cómo está usted? Buenos días Buenos días ¿Cómo está doctora? Mucho gusto En poderlos escuchar Un día más Ay muchas gracias ¿De dónde nos está llamando? Desde Esmeralda Esmeralda ¿Y su nombre mi amor? Magdalena Magdalena Diga La inquietud La inquietud que tiene usted El día de hoy Doctora Lo que pasa es esto Tengo 56 años Ajá Hace 3 años Me detectaron azúcar Me la controlo La tengo Lo máximo que me sube En la noche Hasta 120 Estoy escuchando el programa Me gusta muchísimo Muchas gracias Y estoy pesando 70 kilos Ok Pero no sale el número Cómo consultar al doctor Cómo No, ya se lo vamos a poner Ya se lo vamos a poner El número del doctor Gómez En un momento No se preocupe Para que usted lo pueda llamar Y consultarle Con mucho gusto Mi amiga querida De Esmeraldas Así es que Esté 70 Porque ya le vamos a poner En las pantallas El número del doctor Así que Y muchísimas gracias Por habernos llamado Y estar pendiente De este programa Porque si usted tiene a Betis Tiene cómo resolverlo De ahora en adelante Así que Quédese tranquila Que ya le vamos a poner El número del doctor Muchas gracias Por su sintonía Producción Ayúdenos con el número Del doctor en la pantalla Por favor Entonces Este Vamos a irnos con esto A un corte Y ya regresamos Con el último bloque De Viva Mejor Espérenos Que ya volvemos Sacó un artículo Muy castigador Para la sociedad Listo Muchísimas gracias Ya estamos de nuevo Al aire Y bueno El doctor Gómez Carlos Gómez Destacado cirujano Metabólico De aquí De nuestra ciudad Tiene su consultorio En el OVNIH Hospital Para las personas Que estén interesadas Y vamos a Escuchar Ciertos Consejos Que el doctor Nos tiene Para todas aquellas Personas Que nos han estado viendo Y que sufren De gran cantidad De peso Que son diabéticos Y que tienen problemas Del corazón Como hipertensión Y que bueno Con este tipo De cirugía Y tratamiento Pues podemos Ayudar a resolver Estos problemas Doctor Díganos un poquito Más acerca De la parte De la experiencia Que ya habíamos Estado hablando Con usted ¿Qué consejos Le da a usted A estas personas Que nos han estado viendo El día de hoy Y que de pronto No se atreven A llamar Por vergüenza Decir Soy gorda Soy obesa Soy diabética Y ya Tira la toalla O sea Porque efectivamente Tienen la autoestima baja O sea No temen Afrontar Al problema Bueno Realmente Lo primero Es eso Tratar de entender Que es una enfermedad Y que no es un defecto físico Por supuesto Porque muchas veces La gente Lo ha estigmatizado Y dice esto Es porque come mucho Porque solo pasa de golosa Y no saben que existe Un problema metabólico De base Que le está generando Ese apetito Y esas ganas De consumir azúcar En grandes cantidades Entonces Es importante ver Entender Que la enfermedad Va dando manifestaciones clínicas El paciente Le da mucha sed El paciente Le da muchas ganas De comer En la noche Varias veces Se levanta a orinar Orina mucho Entonces Cuando ya tenemos Estos síntomas Además estoy ganando Mucho peso Es importante ver Si se me está manchando Si se me mancha A mí el cuello Las manos Entonces Ya tener Esos son síntomas De que existe Una enfermedad No un defecto físico Y eso es lo primero Que tiene que entender Tanto el paciente Como la familia La familia Lo segundo Que es importante Es hacerse un control De exámenes Para saber Si Si necesito Algún medicamento O no lo necesito No esperar Que yo llegue a diabetes Si yo estoy En una fase Donde estoy solamente Subiendo mi resistencia A la insulina Puedo controlar La enfermedad Con un medicamento Y no Ya Debutar de una Con una diabetes Comenzar con diabetes Y lo otro Es importante A el ejercicio El ejercicio Es fundamental O sea Mantenernos activos Mantenernos activos Yo siempre digo A que horas es mejor El ejercicio Al momento Que lo pueda hacer Porque nuestra vida Son muy caóticas Son difíciles Entonces Yo siempre digo Cuando puedo hacer ejercicio A que horas es mejor Doctor En la noche En la mañana Cuando lo puedas hacer Es importante Para nuestro cuerpo Hacer un poco de ejercicio Vamos a contestar Una llamada Que tenemos doctor Hola ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo me le va? Buenos días ¿De dónde nos está llamando? Me le está llamando Desde el Tera Ajá ¿Y su nombre? María María Díganos ¿Cuál es la inquietud Que usted tiene El día de hoy? En primer lugar Felicidades por su programa Muchas gracias Es una maravilla Tener todos los días Y mi pregunta es Yo tengo 53 años Y estaba pesando 70 kilos Y mido 1.58 Me hice el examen De glucosa Y me salió 110 Entonces empecé Un régimen De ejercicios Fuerte Alimenticio Y me hice un examen De glucosa Y después de dos horas De desayunar Me hicieron otra vez Entonces me salió 101 Y después 95 Yo lo que quiero preguntar A los doctores Y es que Yo tengo riesgo Si estoy en prediabetes O tengo riesgo De diabetes Hoy estoy Yo he bajado Ya en unos 3 meses Unos 6 kilos Y si es que Yo sigo así En este ritmo De ejercicios De dieta Volveré a mi glucosa Normal Porque yo siempre Le he tenido 70 80 Y no más Esa es mi pregunta Muy amable Un buen día Muchas gracias Gracias María Muy amable Por escucharnos Del Tena Doctor Bueno Tengo una linda Paciente del Tena Que tuvo una respuesta Ella tuvo diabetes Y va como En su cuarto mes De la cirugía Y hasta ahorita Está emocionadísima Le ha ido muy bien En cuanto al caso De la paciente Siempre es importante Nosotros ver Cómo son mis padres Si mis padres Son diabéticos Eso es importantísimo Eso es un factor Es hereditario Importante Si esta paciente Ve que su padre O su madre Es diabética Pues Eso tiene que tener Tiene tendencia Tiene tendencia Eso es importante Número uno Número dos Los criterios Para yo decir Que soy diabético O no diabético A nivel mundial El criterio es En ayunas Yo levantándome De la cama Sin hacer ejercicio Sin tomar Ni un vaso de agua Y me mido el azúcar Que tenga menos De 126 Ok Si el paciente Ya ingiere Un vaso de jugo Algo No puede superar 200 Entonces Esta glicemia Que ella me dice Es de 110 Está alta Pero no le da Un diagnóstico De diabetes Correcto Además existen Otros factores Como la hemoglobina Glicosidada El joma Que ella podría hacerse Inclusive el péptido C Para ver la reserva pancrática Y estar mucho más Preciso con el diagnóstico Pero Lo que decimos ¿Cuál es el tratamiento Para esta paciente? Bajar de peso Y hacer ejercicio Ejercicio Esta paciente No es candidata A una cirugía No pensaba 70 Pero Si Y tienes un nivel De 110 Pero tiene que cuidarse Y si su padre Es o su madre Es diabética Tiene que cuidarse Mucho más Porque Un buen plan Nutricional Un plan nutricional Y ejercicio Y es suficiente Así es que Quédese tranquila Mi querida María Que si usted sigue Lo que está haciendo Pues el riesgo De llegar a la diabetes O al sobrepeso Va a ser mínimo Pero así es que La felicitamos Por su constancia Porque lograr eso Es a veces Muy 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 difícil Doctor Sus experiencias Y sus recomendaciones Para las personas Que nos están viendo Bueno Yo siempre digo Que la cirugía Para los diabéticos Es una maravilla No solamente Porque la haga yo Muchos de los pacientes Digo Se opere conmigo O lo haga con otro colega Pero que lo hagan Porque vemos los resultados Realmente Como la enfermedad frena Como mejora Su calidad de vida Y yo aconsejo La cirugía Para el paciente Que es candidato Que se lo haga Lo más pronto Y yo creo que Sé que no es Una cirugía barata No es una cirugía De fácil Tomar la decisión Pero yo creo Que es una muy buena Alternativa Que hoy día Tienen los pacientes Para tomarlo Y cambiar su vida Y su expectativa de vida Claro Su expectativa de vida Más que nada Porque un paciente diabético Ah ya muchas gracias Ya están los números Ahí del doctor A la orden Para la persona Que nos llamó Hace un momento Pues bueno Estos son El consultorio Del doctor Gómez Está en el Onis Hospital En la Torre 2 Acá en Guayaquil Así es que A las órdenes Para cualquier consulta Que tengan con el doctor Y bueno Estamos hablando De la expectativa de vida De estos pacientes Si bien es cierto Si son pacientes Que llegan muy Pero muy Con la autoestima Un poco baja Soy gordo No me quieren Me veo feo Que se yo Y de paso Soy diabético De hipertenso En cualquier rato Me puedo morir Me he hecho a morir Más claro Entonces si Darles a entender Que existen alternativas Y que esas alternativas Están al alcance De la mano Desgraciadamente Ya el estado No las cubre Antes las cubría Estábamos conversando Con usted Pero me parece Que eso debería De pronto Poder revisarse Porque sería Una buena política De salud Tratar de evitar Que esos pacientes Que se puedan Poder complicar En algún momento Dado por asuntos Diabéticos O cardiovasculares Portarles de raíz El problema Con esta cirugía Metabólica Como habíamos dicho Y hay seguros médicos Aquí en el Ecuador Que las realizan Que las A las que los pacientes Tenemos acceso Y bueno Y hay otros en cambio Que si bien es cierto No las cubren Pero las financian Usted me contaba De eso al respecto Que también es una buena Cosa Porque a ese mismo Momento También se están dando Cobertura Ellos se están Protegiendo De tener que cubrir Enfermedades A un corto Mediano plazo Que quizás le va a costar Mucho más que pagar Esta cirugía O financiar Esta cirugía ¿Verdad doctor? Sí Realmente Este Yo creo que Estas nuevas modalidades Que se van presentando Yo creo que Con el tiempo Se van a A ser generales Porque La cirugía va Tiene buena respuesta Es una cirugía Que arrancó Su boom A nivel del mundo Por los beneficios Y por todo lo que se habla En el ámbito médico Y en el ámbito De No solo médico En las revistas Y en las publicaciones Internacionales Sino en general El vecino Le dice a la vecina Mira Yo ya Yo ya me hice Estoy acá Estoy bien Ya no tomo medicación Así que Yo mejor Te aconsejo Que te operes Entonces Eso hace que Nosotros Hoy en día Esta era una cirugía Que hacíamos Muy rara vez Ahora se la hace Ahora es El cincuenta por ciento De nuestro De nuestro trabajo Es esto O sea Como ha cambiado Yo decía Llegaba un paciente De vez en cuando Hacerse la cirugía Muchas veces Yo decía Mira Mi primer paciente Fulano Si quiere Conversa Con ese paciente Que es el que se operó Era un caso aislado Cuando hoy día Ya Tengo familias Tengo familias Que ya se operó Se operó Primero Tengo una familia Por ejemplo De manta Primero se operó La mamá Para ver como le va Cuando vio bien Entonces hizo operar el hijo Y se fue operando Así la familia Entonces Ya no es un caso Muy aislado Ya van familias En el entorno familiar Claro Y es que Precisamente habíamos hablado Que estas enfermedades Que rodean O que están inmersas En el cinc Drome metabólico Pues son de tipo hereditaria Así es que bueno Las familias están inmersas En eso Y bueno Queridos amigos televidentes Con mucha pena Tenemos que despedirnos Pero ya se está terminando El tiempo de nuestro programa Recuerden ustedes siempre Que aquí en Viva Mejor Tratamos de darle soluciones A todos sus problemas Doctor Gómez Muchísimas gracias Por haber aceptado Nuestra invitación Por habernos ilustrado Con sus excelentes conocimientos Que usted tiene Y con los cuales Pues nos hace sentir Muy seguros Acerca de tomar la decisión O no de si Llevar esta cirugía Amigos queridos Los esperamos el día de mañana Con otro programa De Viva Mejor Recuerden que este es el programa Donde los médicos Vamos a sus casas Que tengan muy buenos días Música 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 Música